Me dijiste hola Era la primera vez que terminaba y todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije a mi nombre Me dijiste en tu y después hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te vi a ser hermoso Eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos sueños, que te dejandolía Si sabes tomar que mi muñeco, yo me encuentro solito Y te invito a mi amor, una primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus sueños, siempre una vez hay que jamás llevado Tu corazón está libre y está ocupado Por tu amigo, creo que a partir de hoy, la que me lo pago Y ese eres tú, la alma de ti Ojalá y contestas disponible, solo para mí T Analizade Tivo 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 Te dejé a mi nombre, marijicé en tu guión y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermoso Eras un ángel, te paro de sol, yo te di una rosa Y te pregunté, nada más de ti Eres cuando en tus costas no me hagas, siempre con la rica Sabes tomar de mi hueco y solo te encuentras sonido Dime que crees y piensas en el amor a primera de la pinta La verdad que sí, nada más de ti Cuéntame con ella, poseamos la vida que te va a ser Por eso esta niña que no está ocupado Creo que el patio de hoy ha muy arruinado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá no diga que estás disponible solo para mí Háblame de ti Por eso esta niña que estás disponible solo para mí Ojalá no diga que estás disponible solo para mí Por eso esta niña que estás disponible solo para mí Ojalá no diga que estás disponible solo para mí Por eso esta niña que estás disponible solo para mí Muchas gracias Paloma, un aplauso más fuerte para nuestra querida amiga Viene que linda, ¿eh? Apoyarla a una niña tal y buena